Maestra, gracias. Qué gusto verlos a todos. Muy bien, benditos y adiós. Extrañándolos, extrañándolos. Nosotros también le extrañamos mucho. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Fíjense que, pues la semana pasada no tuvimos clases, y la antepasada, como les mandé ahí un oficio, tuve yo que irme a Puerto Vallarta a un congreso de comisiones nacionales de derechos humanos que me invitaron. Pero sí hubo clase porque les envié muchos videos. Los vieron, ¿verdad? Sí. Todo lo relacionado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al procedimiento de queja. Voy a platicar un poquito acerca de esto, porque hoy ya quiero pasar directamente a los derechos de las personas mayores. Y me gustaría platicar qué duda tienen respecto a lo que vieron en los videos. Bueno, les voy a platicar. Vamos a ver el día de hoy cómo el Estado mexicano nos protege. Vamos a checar, muchachos, que hay mecanismos jurisdiccionales que parten del poder judicial que garantizan los derechos humanos. Entonces, son mecanismos jurisdiccionales gubernamentales porque parten del Estado y el poder público, que es el poder judicial, es el que administra la justicia en México. Entonces, estos organismos públicos jurisdiccionales son, pues, los juzgados, el juicio de garantía, que ustedes conocen como el juicio de paro, que directamente protege. Entonces, son mecanismos jurisdiccionales gubernamentales. Pero también encontramos mecanismos no jurisdiccionales gubernamentales, como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o aquí en su caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Por qué no es jurisdiccional? Porque no emiten sentencias, muchachos. Porque no realizan un acto de jurisdicción como lo hace el poder judicial. Estos son distintos. Son organismos, como ustedes ya lo vieron la semana antepasada, autónomos. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se constituye de acuerdo al artículo 102 constitucional, apartado 20, en un organismo público descentralizado, con autonomía propia, para salvaguardar, promover, proteger los derechos de las personas que se encuentran en México. Por lo tanto, tiene una función de, tiene una función, como lo vieron ustedes, de investigación y de promoción. ¿Y qué también hacen? Pues como ustedes los vieron, la Comisión Nacional y tanto la estatal emite recomendaciones para que cuando una autoridad comete una violación a una persona, cualquier tipo de violación de derecho humano, investigue y emite una recomendación para que esto no vuelva a repetirse. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería comentarle respecto a las comisiones de derechos humanos. Yo creo que vieron todos los videos y con eso creo que se llena todo este tema de lo que es y para qué es la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, yo soy consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y es por eso que me invitaron a participar en el evento de hace 15 días. Y miren, 15 días, ya sé qué rápido se fue. Ok, ¿alguna duda? Bueno, pues, me puede poner la secretaria, no sé quién esté con nosotros hoy, el primer tema que dice, un libro que dice los derechos humanos de las personas mayores. Gracias. Bueno, ya los derechos humanos de las personas adultas mayores, que así es como debe de llamarse, personas adultas mayores. Están establecidos muchachos en varias leyes, tanto estatales como nacionales, como internacionales, en donde platicábamos que el tratado, la convención en materia de personas adultas mayores, México no la ha ratificado, no la ha firmado, pero me gustaría que como primer acercamiento analizáramos qué son las personas adultas mayores. Dice, las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. ¿Qué derechos humanos tienen todas las personas adultas mayores? Bueno, yo creo que aquí ya hemos visto nosotros, desde que analizamos el artículo primero, que qué derechos, todos los derechos, somos y son iguales. Las personas tienen que ser iguales y ya lo vimos y no tiene que haber ninguna diferencia en base a su condición. Sin embargo, la condición de una persona adulta mayor es distinta porque como la de los niños, como la de las mujeres, como la de las comunidades indígenas, es distinta porque con los años se van perdiendo determinadas actividades o determinadas acciones que por los años uno ya no puede realizar físicamente. Y esto hace que ante la sociedad sea un grupo, el Estado debe de respetar que se garantice claramente a la persona adulta mayor por su condición misma, que es la propiedad, que es la vejez. Por lo tanto, cuando decimos qué derechos humanos tienen las personas mayores, pues todos, ya lo vimos. Sin embargo, dice, toda persona nace libre igual en dignidad y en derechos, sin distinción alguna. Ya vimos esto, muchachos, en el artículo primero constitucional. En México, todas las personas gozan de los mismos derechos humanos, los cuales se encuentran consagrados en el artículo en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales que México ha firmado y es parte. Además, los derechos universales, de los derechos universales contenidos en su ordenamiento, las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las recomendaciones que marca la recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo OID sobre los trabajadores de edad, el Protocolo de San Salvador, la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. De igual manera, el 15 de junio del 2015, la Organización de los Estados Unidos Americanos, OEA, aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual México aún no ha ratificado y a continuación nos referimos a algunos de los derechos de esta población. Siguiente, ¿me pueden pasar por favor a la siguiente página para que lo vean? La siguiente. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. en tal cometido los Estados partes se comprometen adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar a ese derecho a la práctica y en particular a, primero, proporcionar instalaciones adecuadas así como alimentación, atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentran en condiciones de proporcionárselas por sí mismas. Entonces, todas las convenciones, compañeros, marcan claramente que el Estado tiene la obligación a través de estos pactos que ha firmado en primer lugar de garantizar y proporcionar este tipo de necesidades que todas las personas adultas mayores tienen y garantizarles esos derechos a través de estas situaciones. B, ejecutar programas siguiente, laborales específicos destinados a concederles la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación y deseos. Dice que el protocolo utiliza el término de anciano o ancianidad para referirse a las personas de 60 años y más no obstante la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha concedido mayor importancia a la utilización del lenguaje incluyente y no discriminatorio por lo cual se prefiere el término de persona mayor. ¿Sí? Entonces por cuestiones de discriminación y fíjense antes hablábamos de adultos mayores ahora se habla de personas mayores ¿para qué? Para que el término no sea discriminador permíteme un momentito deje conectar mi computadora que se va a pagar la vida Siguiente por favor Lo que dicen los tratados estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida Entonces encontramos que los tratados hablan de que debe de haber apoyos debe de haber instituciones y deben salvaguardarse los derechos ¿Qué dispone la ley de derechos de las personas mayores? Vamos a iniciar con los derechos Primeramente la ley reconoce como derechos humanos de las personas de 60 años o más y no limitados en número lo siguiente Primeramente a la integridad dignidad y de preferencia ¿Esto qué implica? Implica el derecho a recibir protección por parte del Estado por parte de las familias por parte de la sociedad para tener una vida sin violencia una vida con calidad y contemplar el rechazo radicalmente a una discriminación en donde a través de esa discriminación un adulto mayor sienta en su casa y en la sociedad hostigamiento como lo marca aquí una vida libre de violencia entonces lo primero lo primero que habla la ley en general es que la persona mayor debe de ser debe de respetársele su integridad debe de respetársele su dignidad y sobre todo debe de tener dentro de la sociedad y dentro de nuestra hogar un estatus de preferencia ¿por qué? porque es un grupo de carácter vulnerable como los niños ¿entendemos eso? entonces queda bien claro decirte el estado tiene obligación de proteger pero también la familia tiene la obligación de proteger de cuidar a los a las personas mayores el código civil del estado de Jalisco que después lo platicaremos marca marca radicalmente que todas las personas que las los padres cuando han alcanzado más de 60 años y se encuentran no pueden quedarse abandonados y que es obligación de los hijos protegerlos entonces fíjense que las cosas cambian y les digo siempre yo a mis alumnos cuando hablamos de estos temas siempre tratando de llevar una política en materia de cultura de los derechos humanos los papeles en la vida siempre cambian porque cuando ustedes fueron niños sus padres los cuidaron cuando fueron adolescentes sus padres los cuidaron cuando fueron adultos sus padres los iban cuidando pero cuando sus padres se vuelven adultos mayores la obligación obviamente es de los hijos respecto a los padres y debe de ser un cuidado en donde se manifieste siempre la voluntad de hacerlo a través de un acto de amor a través de un acto de solidaridad y donde se respete radicalmente la dignidad y la integridad de la persona esto siempre lo platico yo porque muchachos nosotros no podemos permitir si lo estamos leyendo que nuestra casa tengamos o seamos objeto de algún abuso objeto de alguna afectación objeto de alguna situación que venga a denigrar nuestra calidad como personas ni lo permite la ley ni lo permite la sociedad debe de permitir tampoco la sociedad y como lo digo la ley no permite este tipo de situaciones por eso hay instituciones especiales para proteger este tipo de abusos estamos de acuerdo ok siguiente a la certeza jurídica bueno aquí dice la certeza jurídica es recibir un trato digno y apropiado por las autoridades desde cualquier proceso jurisdiccional en el que se vean involucrados sus derechos a recibir atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría jurídica bueno esto que significa muchachos la ley marca y los cambios legales que se han dado en estas últimas décadas marca que el estado debe de proteger a un adulto mayor cuando tenga que realizar un acto de carácter jurisdiccional ¿qué significa esto? cuando ustedes por alguna situación están o son partes o testigos o van a ser partes demandadas o actores de una situación jurisdiccional o sea de un juicio ¿sí? ¿entendemos todo esto? entonces te dice la propia ley que el estado tendrá que auxiliarte protegerte para que tú todo lo que hagas en ese juicio lo hagas con una conciencia de saber lo que estás haciendo lo hagas con la conciencia y con la razón de saber cada acto que tú estás realizando por eso dice la misma ley el estado tiene que recibir un trato primeramente digno y apropiado por las autoridades y esto pues obviamente es para todos una autoridad en el ejercicio de sus funciones debe de ser siempre una persona amable en donde por eso son servidores públicos con el objetivo de servir y su trato siempre debe de ser apropiado y digno y también marca que cuando en un proceso estés involucrado debe de haber un trato preferente para la protección de tu patrimonio y recibir asesoría jurídica y esto es bien importante porque como la ley ha cambiado muchachos ahora se establece que cualquier acto en donde esté vinculado una persona mayor tendrá que estar presente el procurador social para explicar como parte la situación a la persona mayor de lo que está haciendo cómo se trata qué pasa y sobre todo el procurador social es el representante del estado para procurar que la sociedad cuando se encuentra ante un acto jurisdiccional se le se le defina se le defiendan sus derechos y no se le violenten por las partes dentro de ese juicio entonces siempre se establece que si eres persona adulta mayor tendrás que estar o tendrá que haber un procurador social que te va a asesorar a ayudar y sobre todo a proteger tu derecho de persona mayor alguna duda y esto es bien importante porque miren yo con la me vivía del litigante me dicen maestra fíjese que me pidieron mis hijos me pidió mi hija me pidió mi hijo yo tengo mi casa que este pues que la firme como garante de una hipoteca o de un contrato y pues yo no me dicen que me van a pagar pero que no va a pasar nada ojo cada que uno firma cada uno que presta su nombre claro que si va a pasar algo si no se cumple con esa obligación entonces cuando un adulto mayor se ve involucrado en un juicio por ese tipo de situaciones es muy lamentable y ahí es donde el procurador te dice oiga qué pasó cómo pasó le obliga casi casi al demandado lamentablemente siempre son los hijos a que cumplan con la situación de pagarle su casa al padre o de restituir ese derecho y son situaciones muy lamentables entonces yo lo que sí les puedo aconsejar es que antes de hacer eso siempre traten o busquen a un asesor jurídico yo sé que nosotros queremos mucho a nuestros hijos para que les expliquen las consecuencias de hacer o de realizar ese tipo de firmas y realizar ese tipo de actos estamos de acuerdo bueno siguiente a la salud la alimentación y la familia las personas mayores tienen derecho a recibir los satisfactores necesarios para su atención integral incluyendo su acceso preferente a los servicios médicos y al recibir capacitación y orientación respecto a su salud nutrición higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal bueno aquí debe de quedar muy claro como dije anteriormente la familia está obligada a proteger tu integridad como adulto mayor y qué derecho debe de realizar para proteger esa integridad cuál es uno de ellos pues naturalmente la protección de la salud y la protección de la alimentación se establece que en primer lugar la familia tiene que garantizarte la salud tiene que garantizarte la comida y luego el estado también marca que en todas sus instituciones debe de existir una asistencia preferente a las personas mayores y aparte debe de haber áreas médicas en donde se trate se proteja la salud de las personas mayores y existan especializaciones en materia médica en donde al adulto mayor se le diga cómo alimentarse existan médicos especiales para los adultos mayores los geriatras en donde estos puedan proteger ayudar cuidar la salud de las personas en un área especializada por causas naturalmente del envenjecimiento entonces es algo importantísimo como derechos que se tiene a la salud a la alimentación y a la familia y la familia es la obligada naturalmente a proteger estas dos acciones estos dos derechos siguiente a la educación las personas adultas mayores mayores tienen el derecho preferente de recibirla el estado incluirá en los programas de estudio información actualizada sobre el tema de envejecimiento para su difusión bueno se dice que uno nunca deja de estudiar es cierto nada más que ahora con las políticas públicas en materia de personas mayores el estado tiene la obligación como lo marca el texto de incluir áreas especiales para las personas mayores programas educativos de participación constante de creatividad constante para que las personas cuando así lo decían puedan seguir educándose aquí vamos a hablar de dos situaciones en una institución pública nadie te puede discriminar como lo vimos en el artículo primero constitucional cuando tú quieres estudiar y no te lo permiten por edad entonces los derechos jamás caducan o sea que seas tu persona mayor no significa que tú no puedas seguir estudiando la primaria la secundaria la preparatoria o puedas entrar a una universidad o puedas entrar a una maestría o puedas entrar a un doctorado la edad no es un inconveniente para seguir educándonos si si ustedes ahorita quieren entrar a una universidad o a un posgrado ahí por ejemplo ahí tengo siempre yo tenemos una compañera que está ahorita haciendo una maestría en este en CUSEA creo tengo entendido de algo de no sé de conductas de algo especial de acerca de las conductas sociales o algo así y está estudiando pues que ella que me dijo yo tengo mi este hace 50 años que salí yo doctora de este creo que psicóloga ella tengo mi título yo la quise entrar y pude entrar claro eso no es naturalmente que seas tu adulto mayor no significa persona mayor no significa que no pueda seguir estudiando pero también por otra parte se establece que las instituciones tienen que tener lo que le llaman educación de inclusión y entonces ¿so qué significa? significa que el estado debe de tener políticas públicas educativas donde incluyan a los sectores desvalidos donde incluyan a los sectores que no que por su situación específica puedan seguir educando y puedan seguir recreándose como son los discapacitados como son las comunidades indígenas o como son los adultos las personas mayores y un ejemplo bien claro es esto este ejercicio que nosotros estamos realizando el día de hoy si ustedes se fijan muchachos la Universidad de Guadalajara a través de SUAN la Universidad del Adulto Mayor creó esta escuela ¿para qué? para incluir a las personas mayores en procesos educativos en procesos de creación y esto obviamente habla muy bien de nuestra universidad que está cumpliendo con lo que marcan los tratados internacionales con lo que marcan las leyes nacionales y lo que marca la propia Universidad de Guadalajara en donde se establece que siempre debemos de pensar y de trabajar y seguimos trabajando en este proyecto cada día con más ganas porque sabemos que esto le abre el mundo a las personas que a veces lamentablemente no tienen la posibilidad porque la ley dice una cosa pero cuando tú buscas la posibilidad las posibilidades a veces están cerradas porque cuestan o porque no existen así que SUAN como ustedes han escuchado muchas veces en diferentes conferencias no es una universidad de entretenimiento cada curso cada diplomado que ustedes toman no es para entretenerse es para que para que ustedes fortalezcan fortalezcan sus capacidades en el área que están estudiando y al final de cuentas esas capacidades educativas que tienen como consecuencia lo que es la educación un cambio es para entretenerte no 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 aquí nadie se entretiene aquí en SUAN cada maestro somos responsables y creo que ustedes lo han checado de cumplir con la obligación de educar y no toman ustedes voy a tomar ahorita porque voy a perder mi tiempo o voy a divertirme no ustedes para divertirse la televisión verdad la música etcétera ustedes toman la clase con el objetivo de que de aprender y esa herramienta que ustedes aprendieron en cualquier diplomado que se en cualquier clase que se da tenga como consecuencia que ustedes la utilicen posteriormente en su vida cotidiana y yo creo que eso les ha pasado o platíquenmelo es cambio y transformación a ver quiero escucharlos escucharlas creo que hay un caballero ¿quién platica sobre esto? ¿Nadie? sí a ver les escucho ¿están calladitas hoy? sí todo esto que usted nos está enseñando me ha me ha servido para abrir los ojos y exigir mis derechos porque en muchas partes nos nos hacen a un lado o nos tratan mal entonces ya con todo lo que estamos aprendiendo podemos exigir y podemos decir es que yo tengo derecho a esto y palabra que me ha servido muchísimo sus conocimientos no y pero a mí me gustaría que me platicaran muchachos de los otros cursos que han tomado como ustedes en su vida práctica sí este han podido utilizarlos ok esperanza a ver yo te cuento un poquito de mi experiencia estoy tomando poesía lo cual me encanta porque estoy haciendo poesía y pues poesía a mi estilo ¿verdad? y me gusta me gusta mucho porque pues sale la emoción sale el sentimiento y descubro que sí puedo escribir y luego también estoy tomando plantas medicinales que me encanta descubrir lo que hay detrás de una hierra me parece que que a lo mejor nada más condimento en mi sopa y ya pero no tiene mucha más trascendencia porque desinflama porque cura porque cierra porque desinfecta porque porque un montón de cosas y aparte sabe deliciosa entonces sí en este presente estoy estoy como tú dices disque ocupada pero estoy aprendiendo mucho lo que agradezco profundamente fíjense que yo uno de los proyectos ¿alguien quiere más a participar? yo yo maestra ¿almita? sí gracias yo también este estuve en el de salud cerebral y me gustó mucho y bueno me di cuenta que es necesario tener activo nuestro cerebro hacer ejercicios y estar este cognitivamente haciendo algo y vimos todos los del Alzheimer entonces lo que son rompecabezas o sea hay que estar siempre en activo ahorita estoy también en yoga que también me ha resultado muy favorable para para mi salud entonces pues no como dices no solamente es entretenimiento yo creo que nos ayuda justamente a ejercer también estos derechos de los que hablamos de la salud de la de la educación del conocimiento y aquí nosotros siempre hacemos ¿alguien antes se habla? este soy Arcelia Toledo Arcelia yo creo que todo conocimiento que se adquiere es para que nos sirva lo usemos en nuestra vida ¿no? en nuestra persona con la pandemia yo fui mucho tiempo maestra pero nunca fui de esas maestras que hiciera trabajos manuales y entonces en la pandemia me aprendí a tejer ¿sí? a tejer de cero pues ahora no soy una experta pero sí me ha servido me ha ayudado a tejer a hacer cosas tejidas y como dice la compañera el estudio del cerebro es importante porque haciendo crucigramas rompecabezas y todo eso nos ayuda a mantenerlo también con nuestro pensamiento vivo pues porque luego este como que siento que el cerebro se engarrota si no se se pone a estudiar uno trabajar o hacer algo que que nos sirva a nuestra propia persona y también me gusta mucho la natación a mí me fascina la natación y este y también pues es bueno para nuestra salud ¿sí? también es bueno para nuestra salud y lo que usted nos está enseñando pues nos está enseñando a a saber defendernos ¿verdad? porque en muchos lugares quieren abusar supuestamente en lugares privados dicen para fila para adultos mayores para menos válidos y para embarazadas y fila para las personas que están gracias a Diosana ¿no? pero no no respetan eso porque nos dicen no usted métase en la misma cola sí sigan la cola aquí no hay para personas adultas mayores no hay para descapacitadas usted haga cola entonces este también nos nos va a servir eso aprender a defendernos a defendernos sí sobre todo que les perfecto ¿alguien más? sobre todo saben que yo siempre las cosas que las cosas que yo hago casi siempre son cosas que a mí me gusta cosas que que me gusta hacer y que las hago con fe que las hago con gusto cuando yo entré aquí a Aswan por la invitación del doctor Juan Manuel Durán porque a él hay que agradecerle porque de él partió esta idea y siempre lo presumo porque es un proyecto grandioso que tiene la Universidad de Guadalajara no se dan cuenta a veces nuestras autoridades quizás porque no lo viven como lo vivimos nosotros como profesores al estar con ustedes en una matrícula de 350 alumnos semestrales en donde la pandemia no vino no fue un obstáculo lo estamos viendo ahorita me permiten un momentito por favor me están tocando permítanme un momento perdón es que me estaban tocando la puerta y no había nadie en que me abriera este entonces les decía que el doctor Durán con una con un grupo de académicos empezó a organizar esto y pues ha sido sumamente exitoso porque ni la pandemia pudo acabar con esto y lo estamos viendo ahorita como ustedes se pudieron adaptar a hacer las clases así a dar las clases así no nomás esto con la pandemia y dando las clases en Biazú entonces ya tenemos compañeros de toda la República Mexicana porque ustedes saben que estas tecnologías no tienen territorio es podrían inscribirse gentes de cualquier parte hasta del mundo definitivamente porque pues aquí lo único es ser adulto mayor y tener ganas de aprender así que ni esto pudo acabar con este gran proyecto y al contrario el proyecto cada día se rebustece más porque porque hay más personas que tienen el gusto de aprender y yo como les comentaba siempre presumo porque es una de las actividades que a de veras que más gusto me da y a lo mejor se me nota que no tenemos el gusto de conocernos personalmente pero yo cada clase pocas veces falto por alguna situación creo que esta es la primera vez que he faltado en Sual porque siempre trato o notáis que da la clase o mi esposo pero hace 15 días definitivamente cada quien tiene una ocupación no se pudo pero pocas veces yo falto ya sea por enfermedad o por alguna situación como la emergente como la fue la de 15 días porque es una de las actividades que más me gusta realizar porque cuando uno hace algo que le gusta cuando terminas te quedas con una satisfacción con un buen sabor de boca ¿verdad? y esto te hace estar contento estar alegre así que pues benditos ya que esté Swan y pues seguimos aquí esto es educándonos esto la Universidad de Guadalajara si lo cumple y lo estamos viviendo ok bueno seguimos con el siguiente dígame y pues si se le nota su entusiasmo su alegría su este orgullo de ser nuestra maestra no yo soy como como muy contenta aparte de que me parece que domina muy bien la materia y que le encantan los derechos humanos yo creo que eso se refleja en lo que hacemos eso es exactamente como les comentaba ahorita yo casi siempre he hecho gracias a Dios lo que me gusta y bendito sea Dios esto que me gusta me gusta mucho así que cada que doy mis clases y miren les voy a platicar voy a hacerles bien honesta cuando yo empecé a dar clases por chiste y fue un mal chiste les decía a mis alumnos de licenciatura voy a empezar el próximo semestre a dar una clase de derechos humanos a las personas mayores mi gran cometido va a ser que no se me duerman chiste malo definitivamente porque después les comentaba yo a los alumnos ¿saben qué? estaba plenamente equivocada porque el gran cometido que yo tengo día a día es que no se duerman ustedes no las personas mayores porque ellos son grandes estudiantes y también es interesante porque cada curso es más exigente se ha vuelto más exigente tanto para mí como para ustedes porque empiezo a medir capacidades y entonces fíjense que temas que no se daban antes empiezan a dar ahora temas que yo pensaba como profesor que no iban a entenderse se entienden muy bien y ahí te das cuenta que el conocimiento no tiene fronteras que no tiene edad que cuando alguien quiere aprender aprende el tema que sea aunque tú no tengas una estructura básica como ustedes la tienen en derechos humanos inmediatamente le captan y hemos visto temas interesantes fíjense con lo de Marcel Espovedo con lo de los niños de campo algodonero ya analizamos todo lo que es la cuestión de la discriminación ya analizamos todos los conceptos teóricos de los principios universales que marcan los derechos humanos y cada día eso antes no lo hacía yo en clase fíjense no se no se hablaba tanto nos metíamos tan a fondo y con ustedes se ha hecho en otros cursos también y cada día es más demandante lo checo yo este y cambiante también y no hay límites no hay límites para eso y me da mucho gusto bueno seguimos siguiente por favor al trabajo bueno todas las personas mayores tienen derecho de acceso al trabajo de otras opciones que le permitan un ingreso propio un ingreso mayor vamos a platicar de dos situaciones siempre me comentan dicen oiga maestra ¿por qué en los periódicos sale que necesitan una persona no mayor de 40 años ya ni siquiera de 60 fíjense eso está bien es legal bueno fíjense que lamentablemente si es legal pero no está bien ¿por qué? porque saben ustedes que el Estado mexicano en su artículo primero establece que el Estado no puede permitir ningún tipo de discriminación y cuando en una en un periódico que es un periódico de un particular y que naturalmente el objetivo de ese periódico es ganar la verdad es un es mercantil es una situación de lucro el periódico tiene un objetivo que yo lo compre y que yo lea las noticias pero al final de cuentas yo creo que lo que más importa el periódico es que ganar y entonces los particulares con particulares podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no callamos en la apología de un delito y se permite entonces cuando vemos esos anuncios en donde tú dices se necesita señor no mayor de 40 años no mayor de 60 años pues entonces es un efecto de carácter discriminatorio quiero comentarles que por ejemplo esto lo permite el estado mexicano y en otros países hay disposiciones legales en donde este tipo de anuncios ya no son permitidos o sea que las instituciones privadas que publican como estas tienen ya una ley del estado para no permitir que se anuncien este tipo de situaciones que tengan como consecuencia discriminación por eso por sexo por raza por preferencia o esas publicaciones en donde este se incita muchacha radicalmente a la pornografía o a la prostitución México no existe una ley todavía que prohíba este tipo de situaciones la ley de imprenta es una ley de carranza dice que se prohíbe cualquier manifestación que tenga como consecuencia la afectación a los actos a la moral a la reputación al orden público a la vida privada de las personas pero si analizamos todos estas esta ley pues no engloba ahí decirte o te prohibirte que yo no puedo decir que este o pagar un anuncio que diga que yo necesito una persona que no sea mayor de 60 años ¿por qué? porque al final de cuentas es una práctica discriminatoria pero el Estado lo permite entonces me van a decir oiga maestra por trabajo ahora por otra situación desde el punto de vista de los derechos sociales cuando hablábamos de los derechos de la segunda generación lo recuerdan los derechos sociales se reconocen en México por una lucha en donde se establece claramente que los trabajadores tienen que tener derechos sociales como un salario digno como vacaciones como una jornada de trabajo con tiempo determinado con las con las mujeres en sus situaciones de embarazo y derechos que van progresivamente dándose ya lo hemos platicado y también un derecho social también muchachos se da cuando se establece que en un tiempo de trabajo y a una edad determinada tú tengas el derecho de poder jubilarte o pensionarte ¿cuál es la idea de esto? pues naturalmente que después de una edad yo ya no trabajé porque ya trabajé mucho y esto parte de un derecho social y que a mí el Estado me dio una pensión a través de los derechos adquiridos que gané trabajando y yo de esa pensión me mantenga bueno eso es una situación como derecho que uno tiene pero no existe tampoco ninguna ley que a ti te diga que por tener 60 años tú tengas que jubilarte de no ser fíjense muchachos el el cómo se llama la ley de justicia militar en México yo he analizado todas las leyes y no hay una ley que te obligue a ti a jubilarte por una situación de edad tú dices quieres un derecho y entonces hasta que tú quieras y hay gente es que tienen los 60 años 65 años como era antes o como va a ser ahora y te dicen hasta los 65 se va a jubilar y a los 65 te jubilas y hay gente que tiene 68 69 y sigue trabajando ustedes se han dado cuenta cuándo hasta que uno quiere es un derecho este y yo no he encontrado ninguna ley que determine esto de no ser la de ley de justicia castrense que te dice que a una edad determinada tú tienes la obligación de jubilarte y te jubilan quieras o no eso es lo único que que es la única ley que y luego independientemente una vez que te jubilas a qué a qué parten los derechos de los de las personas mayores a señalar que en primer lugar no debe de haber discriminación en nuestro contexto social para no poder darle trabajo a una persona mayor y por otra parte que debe de haber una serie de oportunidades también de crear oportunidades especiales para esas personas mayores que quieran seguir trabajando que quieran seguir participando les voy a recomendar una película que a mí me encantó que se llama el pasante no sé si alguien la ha leído la ha visto perdón y maestra muy buena película se las voy a recomendar la pueden ver ahí en Netflix permítame un momentito gracias es una película que tiene un un mensaje bien interesante porque es una muchacha que tiene una empresa de jóvenes con ideas de jóvenes completamente y entonces para la cuestión fiscal o para alguna situación entra ella a tener que acepta un programa de pasantía de personas mayores y contrata a una persona que es Robert De Niro y bueno así empieza la trama y ella al principio pues no lo quiere o lo minimiza definitivamente esa es la palabra lo minimiza y lo discrimina ¿verdad Elia? este y luego a la hora que empieza él a participar con los jóvenes a enseñarles su historia de vida pues saben que él se vuelve la este se vuelve ahí el artista principal de la empresa porque cambia es una parte fundamental ¿verdad maestra? el contexto claro cambia el contexto de un de cómo sirve una persona mayor con sus sabios consejos con con sus conocimientos para los jóvenes de hecho históricamente y socialmente vean ustedes que los países culturalmente hablando más económicamente más fuertes en este momento son los que están asesorados o sus funcionarios públicos más fuertes son personas mayores bueno hay sus hay sus aseveraciones y sus diferencias ¿verdad? porque no todos los los países pasa eso pero como aquí en México ahí no se crean este la tenía que decir si no me ahogo pero si vean que en las culturas siempre son las personas mayores las que dan los consejos y las que determinan las situaciones que deben de seguir en esos países ¿verdad? así que esas son las situaciones del trabajo ¿ok? ¿alguna duda? bien a la asistencia social en caso de desempleo discapacidad o pérdida de los medios de subsistencia las personas mayores serán sujetos de asistencia social y beneficiarios de programas para contar con vivienda o bien en caso de encontrarse en situación de desamparo recibir atención integral por parte de casas hogar y albergue bueno esto es algo que ustedes deben de conocer que es bien importante las personas mayores son sujetos de asistencia social y la asistencia social es la obligación que tiene el estado de asistir a un grupo que por su condición especial se ve afectado disminuido privado de sus capacidades estamos de acuerdo entonces aquí se les da asistencia social muchachos a los niños a los discapacitados a las comunidades indígenas a las mujeres violentadas a los sujetos violentados a los grupos que por su situación a cualquier grupo que por su situación se vean afectados y discriminados en sus capacidades el estado tiene la obligación porque no es caridad los derechos humanos garantizados por el estado ojo no es son caridad son obligaciones constitucionales que el estado como lo están viendo tiene que darnos y tiene que garantizarnos hubo un cambio muy importante en el artículo cuarto constitucional en donde por primera vez por lo menos se habla de una obligación social que el estado debe de garantizarle a las personas mayores permítame buscarlo aquí lo traigo aquí lo tengo en la mano un momentito y este cambio lo hizo nuestro presidente de la república que se lo alabo nomás que espéreme un momentito por favor para buscarlo aquí aquí lo tenía ya lo tenía preparado y se me permítame esperen un momentito me permiten un momento saben que es que no lo encuentro permítame el artículo cuarto constitucional muchachos es un artículo muy importante mucho muy importante porque de él se desprende la obligación que tiene el estado de darnos lo que se conoce como derechos sociales y dice lo siguiente esto es para todas las personas la mujer y el hombre son iguales ante la ley esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia toda persona tiene derecho a decidir de manera libre responsable e informada sobre el número el espacimiento de los hijos toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad el estado garantizará toda persona tiene derecho a la protección de la salud la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción décimo sexta del artículo setenta y tres de esta constitución la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar el estado garantizará el respeto a este derecho el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley toda persona tiene derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación las entidades federativas los municipios así como la participación de la ciudadanía para la consecuencia de dichos fines toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar ese objetivo toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento el estado garantizará el cumplimiento de estos derechos la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento en todas las decisiones y actuaciones el estado velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral este principio deberá guiar el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la niñez siguiente ahí va los ascendientes tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios el estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia así como el ejercicio de sus derechos culturales el estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto libertad creativa la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte corresponde al estado su promoción fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia entonces fíjense como el artículo cuarto garantiza no nomás a los adultos mayores a toda persona del derecho a la salud a la vivienda a la cultura a la educación física este como se llama al medio ambiente al agua y la última reforma de este artículo que fue el 8 de mayo del 2020 dice lo siguiente el estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fija la ley para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años las y los indígenas y las y los afroamericanos hasta edad de 64 años y las personas que se encuentran en condiciones de pobreza entonces cuando eres discapacitado y tienes más de 64 años hay una preferencia para garantizarte este un apoyo económico y luego dice las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley en el caso de la y la y los indígenas y los y la y los afroamericanos esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad el estado establecerá un sistema de becas ah bueno quiero hacer este énfasis en esto me dicen oiga maestra porque si el tratado dice mayor de 60 años ya eres persona mayor porque la constitución está garantizando ese derecho a una persona que cumpla hasta los 68 años si hasta los 64 años si es discapacitado o hasta los 68 años recibir la pensión contributiva pensión contributiva es una pensión que contribuye a tu bienestar social y para y tienes límites a esa pensión y como es una contribución entonces tú puedes estar jubilado o pensionado puedes solicitarla porque por eso es contributiva de ahí viene lo de contributivo si es una 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 contribución que el estado te va a dar aparte de tu pensión ¿estamos de acuerdo? y me dicen sí y me dicen pero ¿por qué maestra? le digo pues sabes que yo tampoco lo entiendo ¿qué? ¿qué? hasta cierto punto es un poco discriminatorio pero así lo es así es como lo marcó el decreto y así es como está la constitución ¿si lo sabían ustedes esto? no maestra les voy a pasar el artículo cuarto este que ha como estamos soltando el punto de asistencia social que es lo único que dice la constitución referente a los adultos mayores la constitución habla de adultos mayores en dos situaciones en el artículo primero que dice no puedes ser discriminados en el artículo cuarto donde habla de esa contribución de esa pensión contributiva a los mayores de 68 años o de ese apoyo económico si eres discapacitado y tienes 64 años ¿estamos de acuerdo? sí maestra ok ahí les paso al ratito el artículo o dejen de una vez enviárselos y dejen acabarnos de leer dice lo último de este artículo el estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentran en condición de pobreza para garantizar equidad del derecho a la educación toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad eficiencia sustentabilidad calidad inclusión e igualdad y aquí también esto es para los adultos mayores porque como derecho se habla ya de una persona tiene derecho a la movilidad y al acceso de poderte mover ¿qué significa esto? pues que el estado tendrá que a esos grupos vulnerables que son las personas mayores o los discapacitados o las mujeres embarazadas etcétera a tener un programa de acceso de movilidad público con leyes también públicas que le obliguen a los particulares a que puedan salir y entrar de sus edificios como lo marca la ley con esa movilidad ¿ok? esto es lo que marca el artículo cuarto y dejen enviárselos ¿alguna duda muchachas? ahí está un comentario respecto a las becas yo recuerdo que antes se daba las becas a los alumnos que que tenían calificaciones este pues bien excelentes creo que era de ocho para arriba o de nueve para arriba pero ahorita le están dando beca a todos a todos por igual yo he escuchado comentarios de muchachos que dicen ¿cuándo te depositan? ¿cuándo te depositan? ¿sí? que ya ese ese dinero de la beca no lo ocupan para estudiar sino ya lo ocupan para otra cosa entonces yo ahí sí estoy un poco de desacuerdo en esa parte de mi opinión ¿verdad? que la beca debería de otorgarse a personas que no tienen recursos eso está bien pero también a personas que pues se obtiene por calificaciones por su esfuerzo del estudiante ¿sí? por eso deberían ser las becas pero ahorita ya no hay esfuerzo ya los estudiantes nomás están esperando a ver a qué le depositan su dinero para irse a gastar o qué van a comprar con eso yo voy a comprar esto yo voy a comprar esa es mi opinión yo ahí de ahí no estoy muy de acuerdo mira fíjate que yo analizando este artículo cuarto que si tenemos tiempo después les voy a dar algunos puntualazos de cada de cada derecho porque es para todos muchachos esos son nuestros derechos el artículo cuarto es el artículo para mi gusto uno de los más importantes porque porque ahí es donde se ven reconocidos nuestros derechos sociales cuáles todos educación perdón cultura medio ambiente salud vivienda alimentación agua el del agua luego platicamos este agua ahora ya lo última reforma movilidad en esta reforma también hay en el artículo cuarto es interesante porque fíjense yo sí critico esa adición al artículo cuarto en este sentido yo nunca había visto en una constitución que en una constitución te digan que te van a garantizar con un apoyo económico por ser discapacitado o por ser adulto mayor esos son programas sociales para mi gusto en una constitución que debemos de garantizar derechos el estado mexicano debería de poner mejor en el artículo cuarto que todo adulto mayor debe de el estado deberá garantizar los derechos de los adultos mayores y por ende muchachos esos derechos son esos programas asistenciales sociales pero así así lo hicieron ¿no? y bueno de no tener nada tener algo qué bueno que lo hicieron pero hay que reconocer que el estado mexicano no ha firmado la convención internacional de las personas mayores y que México debería mejor de haber puesto ahí el reconocimiento ¿por qué? porque a través de esa ley yo voy a obligarme a tener que garantizarte no con un proyecto de un apoyo de vivienda o de un apoyo de como tú dices de beca o un apoyo económico por discapacidad o una pensión contributiva sino a tener la obligación de garantizarte todos esos derechos que están reconocidos en esa convención yo no sé ustedes qué opinan la cuestión de las de los procesos ahorita en materia de desarrollo social pues han cambiado este como tú dices las becas para que el que ni estudia ni trabaja y se las dan pues mira qué buen qué buen qué buen premio ¿no? es un es un ejercicio ese que creo que no no nos va a valer mucho porque esas becas son para los niños que ni estudian ni trabajan porque para eso son y pues yo dentro de mi lógica entiendo que una beca la va a tener que ganar aquel muchacho que tenga muchas ganas de estudiar y que esa beca se va a tener que sustentar diciendo mira aquí está mi calificación y quién va a tener mejores oportunidades esas becas quién va a tener la consecutividad de llevar esas becas del principio al fin pues aquel muchacho que aporte y diga mira esas son mis calificaciones esa es mi lógica pero ahorita no es así y estoy de acuerdo contigo Daría yo también Arcelia estoy de acuerdo completamente contigo a mí ahora que fue la reforma y que ya habla de por primera vez de adultos mayores de personas mayores dije pues por lo menos pero se me hace raro que en una constitución donde se garantizan derechos se garantiza un derecho a una pensión y una pensión al final de cuenta contributiva es un programa social o no pero bueno en fin ¿alguna duda? antes era así maestra las becas eran con los chicos que estudiaban mis hijos los tuve en colegio y tenían becas y tenían que sacar buenas calificaciones para mantener la beca si ahora los chicos que como dice usted ninis no muestran calificaciones si aún así reciben pues qué bueno para ellos qué premio ¿no? así es maestra se me hace como ¿qué premio? lo veo tan ilógico lo veo ilógico y aparte yo no lo veo sano así es maestra no lo veo sano e injusto e injusto maestra porque hay alumnos que sí se la merecen y nomás no logran obtener una beca así es así es así es bueno pues seguimos a la asistencia social ah bueno ya nos quedamos entonces dijimos terminando que este nosotros somos parte de una como sujetos de asistencia social ya ahorita vimos como el artículo cuarto constitucional habla de derechos sociales para todos y en en esa asistencia social el artículo cuarto también marca pues el derecho que toda persona pueda tener de tener esa pensión contributiva ¿estamos de acuerdo? y luego también te dicen bueno en caso de desempleo discapacidad o pérdida de los medios de asistencia el Estado tendrá que apoyarte ya vimos como lo está haciendo este para contar con vivienda ya vimos que también es un derecho para todos la vivienda y buen cuarzo en caso de encontrarse en una situación de desamparo recibir atención integral por parte de casas hogares y albergues y bueno ustedes saben perfectamente bien que esto es una cuestión y es una espinita dorsal que yo creo una espinita que tiene el Estado en el pie porque si bien es cierto hay albergues llamados discriminatoriamente asilos de ancianos o ahora ya por la discriminación ya les pasan pues les ponen casas casas de que ¿cómo les llaman? este casa ¿cómo les llaman ahora a los asilos? casas de descanso exactamente que también creo que es una palabra este mal usada porque pues en un lugar donde vive una persona mayor no es para descansar o sea el objetivo del adulto es descansar no es cierto esto es vivir pero bueno son palabras que van y vienen de moda y ahora son casas de descanso entonces el Estado si es cierto creo que ahí si ustedes buscan cuando te encuentras en un momento de mendicidad radical de pobreza extrema y eres persona mayor no es fácil definitivamente que te entreguen o que te garanticen o que te den este la posibilidad de entrar a un albergue de esa gubernamental casi todos todos cuestan y luego el Estado se hace bolas porque hay albergues privados y luego les dan programas asistenciales para que tengan allá determinadas gentes pero siguen costando así que esa es la situación que pasa con la asistencia social en materia de vivienda no estamos bien todavía nos falta todavía muchas cosas que hacer y que apoyar en este sentido ¿tienen alguna duda? bueno pues con esto terminamos el día de hoy muchachos para no cansarlas mucho entonces nos quedamos aquí déjenme apuntar nos quedamos en asistencia social ¿verdad? ¿tienes una pregunta? sí dígame pues ya me he quitado el libro para dar todas esas becas según me he informado que ¿de dónde saca el dinero el ciudadano presidente? apretándole los cuellos a los empresarios empresarios privados porque les exigen muchos impuestos cuando un empresario privado está abriendo su su este su empresa le ponen muchos pretextos le exigen muchos impuestos y todo eso es para pues realmente no no los deja prosperar porque a veces hay un empresario que tiene que hacer el mismo dos tres veces el trabajo de tres personas porque no pueden pagar ¿por qué? porque se paga mucho de impuesto porque el gobierno les pone que tiene que darles vacaciones que le tiene que dar no sé qué tanto y no sé qué más y este y pues el empresario privado dice pues sí le doy vacaciones pero le doy que tome un día ah no 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 se lo tiene que dar seguido entonces muchas veces los empresarios este particulares este pues no ocupan gente lo hacen ellos porque en primer lugar es mucho lo de impuestos si van a si van a exportar les aumentó los arandeles si entonces este está haciendo pues más pobre se podría decir si se está haciendo con esto de que ayuda para las becas y ya le dije yo le manifesté que no estoy de acuerdo que ayuda para que ayuda para madres solteras creo si pero estas madres solteras son jóvenes pueden trabajar a veces y no alcanzar que hace uno trabajar trabajar y trabajar y además este madre soltera porque quiso me imagino porque ser madre soltera esa es mi opinión si mira este alguien más quiere platicar bueno les voy a platicar todos los programas de asistencia social que vuelvo a decirles el estado no da caridad ya se dieron cuenta que todo está obligado en una constitución para que el estado lo garantice y lo dé en derechos sociales el estado que tiene que hacer dar que tiene que hacer hacer derecho a la salud que tiene que hacer hospitales tener medicamentos crear médicos sistema de salud que hace esos es dar dar y dar pero dar en materia social no significa caridad si lo están viendo lo más importante el estado a mí no me da caridad y tampoco le voy a aplaudir porque me lo da se lo agradeceré porque soy persona de bien pero en derechos sociales muchachos el estado tiene como ya lo vimos ahorita en el artículo cuarto la obligación de garantizar esos derechos de dónde se saca pues todos el dinero de dónde se saca pues se saca naturalmente de los impuestos de la función contributaria de ahí se saca el dinero que el estado tiene la mayoría así que así es como estamos les gustó les gustó la clase bueno seguiríamos para la siguiente semana nos quedamos en el derecho de participación tarea del artículo cuarto constitucional quiero que le den una leidita y me hagan el resumen ahí de todos los artículos que el artículo cuarto garantiza y protege del artículo cuarto nada más maestra nada más del artículo cuarto para que lo lean y chequen ustedes todos los derechos sociales que están garantizados en ese artículo ok maestra ok bueno pues me dio mucho gusto saludarlas ah déjenme nombrar lista espérenme todavía no María del Refugio María del Refugio no está sí aquí estoy presente hola Marta Leticia Marta Leticia presente maestra ahí estoy viéndote Rosa Elena aquí estoy maestra Patricia Isabel ya no viene Valentín presente maestra ¿cómo estamos Valentín? ay me decía me ha visto muy calladito Valentín sí me estaba escuchando bien para entenderlo perfectamente ok María del Refugio no pues yo pensé que no te había visto es que la pantalla no se ve ya con la presentación del texto María del Urdes por ahí yo vi a María del Urdes que me puso hola Patricia Flores Patricia Pati Flores ahí está ya la vi Marta Leticia ¿Celia? presente maestra Victoria presente maestra bien oye Salvador de Jesús Josefina Josefina ¿No está Josefina? Luz Luz Presente maestra Presente Luz Moya Ve aquí está el Moya Marta Leticia Josefina Josefina ¿Dónde está Josefina? Maestra ¿Y dime? ¿Loticia Núñez? Sí Sí, soy yo Ya tienes asistencia ¿Josefina? Teresa A tus órdenes Esperanza Muchas gracias Margarita Margarita Pérez Margarita ya te vi Margarita Presente maestra Perfecto Alma Yolanda Presente maestra ¿Bertalicia? Presente María Elena ¿No está María Elena? A ver Luz Marta Leticia No la veo María Elena no está María del Carmen Presente maestra Arcelia Presente Amalia Presente Ok Bueno Pues muchísimas gracias Por el día de hoy Nos vemos el próximo jueves Me hacen la tarea Y seguimos La próxima semana Con los derechos de participación Y con el texto Ok Gracias maestra Muchas gracias maestra Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Igualmente Buen día